De las velas de aquel barco que hace un tiempo nos robó Yo pinté mi risa blanca con el color del ladrón El ladrón no se dio cuenta que escapando a la prisión Escapó el tambor del negro, siempre libre su tambor Con hilitos de luna me hice un bastón, si lo sabrá el molino viejo miró Hasta los cerros bailan alrededor, de los hilos de luna de mi bastón Cascabeles de grillo, malvón punzo, minas tiene tobillos color carbón Con los brazos al cielo va el corazón, y en las caderas ritmo candombiador Cuando al paso de los años la cadena se partió Bailo en cada eslabón libre, siempre libre su tambor Y al bailar los eslabones, carnaval los transformó En un blanco jazminero, que en febrero siempre abrió Con hilitos de luna me hice un bastón, si lo sabrá el molino viejo miró Hasta los cerros bailan alrededor, de los hilos de luna de mi bastón Cascabeles de grillo, malvón punzo, minas tiene tobillos color carbón Con los brazos al cielo va el corazón, y en las caderas ritmo candombiador Cascabeles de grillo, malvón punzo, minas tiene tobillos color carbón Con los brazos al cielo va el corazón, y en las caderas ritmo candombiador Con los brazos al cielo va el corazón, y en las caderas ritmo Con los brazos al cielo va el corazón, y en las caderas ritmo